Durante los últimos años se han realizado un sinfín de investigaciones en torno a la planificación familiar y anticoncepción, principalmente en mujeres. Sin embargo, se ha buscado equiparar los aspectos de género, ya que la mayoría de los métodos anticonceptivos están dirigidos a las mujeres. El doctor José Manuel Ríos Velasco, médico sexólogo educador, señaló que se han dirigido investigaciones para desarrollar otros métodos anticonceptivos para los varones. Una de estas alternativas es la inyección anticonceptiva. Dio a conocer que actualmente existen tres propuestas que buscan la aceptación de la comunidad médica internacional. Consisten en la inyección en los conductos diferentes. El conducto diferente está en la parte posterior del testículo, donde se hace la vasectomía. La vasectomía se hace en esa zona. Una propuesta es generar la inyección del polímero o del hidrogel en la parte de los conductos diferentes. Y esta aplicación de la inyección genera un taponamiento de la parte del conducto, algo parecido a lo que se hace con la parte de la vasectomía sin bisturí o la vasectomía tradicional. Pero la ventaja de esto es que el efecto es, vaya, es atemporal, que significa que es reversible. O sea, vaya, se puede aplicar posteriormente otra inyección para licuar la parte del polímero y la persona puede volver a la parte de su fertilidad. El especialista apuntó que aquel hombre que llegara a aplicarse la inyección no sufriría ninguna alteración en su rendimiento sexual. Y al igual que la vasectomía, se requieren al menos 25 eyaculaciones para que no existan espermatozoides en los conductos. Destacó que la efectividad de esta vacuna oscila entre el 97 y el 99 por ciento. La efectividad es muy alta, Luis Antonio. Estamos hablando entre el 97 al 99 por ciento de efectividad anticonceptiva. Y como lo mencioné hace un momento, pues bueno, no tiene un efecto hormonal, no va a influir en la parte de la respuesta sexual en nuestros hombres y es 100 por ciento reversible. Dejó en claro que por encontrarse en fase de prueba, la vacuna aún no está a la venta en el mercado, por lo que alertó a la población masculina a no comprarla en el mercado negro. Sin embargo, invitó a quienes estén interesados a participar en los protocolos de investigación. Ahorita se sigue aplicando para la parte del proceso de investigación. De hecho, hay en la parte de la de uno busca en redes sociales y busca, por ejemplo, vasajel. Hay posibilidades incluso para la inscripción al protocolo de investigación porque precisamente requiere todavía más proceso de estudio para la parte de su aceptación. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.